Muchas gracias por estar como siempre. Hoy es una noticia más que importante, sobre todo de salud pública, porque si hay algo que ha impactado en la salud pública mundial, ha sido el avance que ha habido siempre con respecto a las inmunizaciones. Nos orgullo, si hacemos como mendocinos de nuestra cobertura en inmunizaciones como siempre, y eso es una muestra evidente que cuando las políticas de salud se continúan en el tiempo, más allá de las gestiones, se logra la gran cobertura que siempre ha tenido Mendoza en respecto a inmunizaciones. En toda la provincia, hace aproximadamente unos 15 días, se lanzó una campaña, o se relanzó la campaña de rescate de HPV, del papiloma virus, una enfermedad prevenible por vacuna de alta incidencia en la población, que dentro de la forma de prevenirla están las vacunas, y que ya se van a ser explicitadas a toda la población su importancia. Así que por eso, más que nada, entre otros temas, hoy lo hemos convocado acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!